Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy es viernes de noticias y te habla tu panita pinceladas que te desea lo mejor Feliz fin de semana por cierto, tenemos imagen oficial del nuevo mapa, al parecer es Dead City 2.0 Ojalá que no sea Dead City versión Ultimate porque se parece demasiado al mapa visualmente Y bueno, yo esperaba algo totalmente distinto, tú sabes, por la monotonía de tener 8 o 9 años jugando y toparme demasiado con Dead City Tiene ciertas similitudes, no estoy diciendo que sea Dead City, pero déjame tu opinión, se parece o no Yo creo que se parece demasiado en la escala de color, en los tonos y en el fondo, lo que está detrás de la ciudad No sé si tenga que ver con algo de la historia del juego, sería chido que tuviese una justificación que la ciudad contigua, los vecinos se destruyeron, algo así, sería súper genial Bueno, la cuestión es que lo vamos a probar en el test server Hay algunos cambios en los balances y me parece que son cambios negativos si tienes alguna de estas armas Lo primero que voy a anexar es que a la nueva meta, al cubri, le han quitado, en este test server, le han quitado 10% de daño de los hijos que lanza, ¿sí? De las torretas ¿Y por qué es esto? Ojo, creo que va a venir un nuevo piloto posiblemente que va a aumentar el daño a las torretas Y va a hacer que el cubri recupere vida Están tratando de darle un balance antes que se vuelva una total locura y sea un 8cochi 2.0 o imposible destruir porque los hackers, aparte de todo, le suben estadísticas, ¿sí? Estas armas van a ser nerfeadas por separado Te voy a mostrar si Zestus, estas, están aquí Yo las estaba viendo, sí que es esta familia Esta es la ligera, la mediana y la pesada Van a ser nerfeadas de formas distintas La vez pasada, todas tenían un mismo nerfeo Fíjate, la Zestus va a tener 25% menos de daño La Ziphos va a tener 30% menos de daño Y la Labris va a tener 15%, ¿sí? La Ziphos, porque creo que es la ligera La Labris es la mediana y esta es la pesada Y lo demás, si todas tienen lo mismo Que es la velocidad con que se va a cargar el efecto bomba Esto está interesante Me hace pensar a mí en lo posible Que van a venir unas nuevas armas de 500 metros próximamente Y van a ocupar este espacio, ¿sí? Las escopetas también son nerfeadas de forma distinta En cuestión de daño Son estas escopetas que vinieron después La Brison, la Charter y la Splinter No me acuerdo cuál es cuál Yo creo que esta es la pesada, esta es la mediana y esta es la ligera Pero no me acuerdo ¿Cómo van a cambiar? Bueno, esta Charter 15% menos de daño La Splinter y la Brison Y la Brison 25% menos de daño, ¿sí? Lo que va a cambiar más que todo es el daño Algunas van a ser más nerfeadas y otras no tanto, ¿sí? Lo demás sigue igual Lo del tiempo de recarga El alcance pasa de 500 a 600 Así que por esa parte no fueron tocadas Sorprendentemente Aquí estoy incluyendo a esta familia Que son estas nuevas Que es la de Silver y la Trickster, ¿sí? Esta es mediana, esta es ligera Estas amigasas van a tener un nuevo nerfeo Que es esto El efecto Dot duraba 15 segundos Ahora va a durar 5 segundos activo Este efecto Dot es el que te come la vida Después de la batalla quedas vivo Y te sigue quitando la vida Entonces le van a reducir bastante Drásticamente Es más de lo que yo pensaba Y esta parte tiene que ver Con la actualización de la comunidad Y lo que les estaba mencionando De los modos de juego Que algunos van a ser, pues, movidos No van a estar fijos Y bueno, acá el Community Manager Toflash Que hizo este artículo Nos estaba mostrando Lo que yo ya filtré esto la otra vez Que es el nuevo sistema apuntado Para que tú le des prioridad A ciertas cosas Así como, fíjate Aquí está Yo ya hablé de todo esto Pero estas van a ser opciones Que tú vas a poder activar Y así, pues, va a funcionar Tu sistema de apuntado Para evitar que quizás La mira se cambie, etcétera ¿Sí? Este cambio está súper genial Me parece drásticamente genial Porque así tú puedes escoger Qué es lo que a ti te gusta Ejemplo Pues aquí hay una Que sería súper genial Si te gusta ser camper ¿Sí? O darle prioridad A los objetivos con poca durabilidad Joder Esto sería súper genial ¿Sí? Aquí sería lo mío Darle prioridad A los enemigos que están Directo en la línea ¿Sí? En la línea tuya de vista Que sería esta No lo que está aquí al lado Y no lo que está aquí arriba Por lo que yo entiendo ¿Sí? Bueno, estas son algunas De las características Que posiblemente vengan Porque todo esto es posible Ellos están trabajando Y aquí está la parte De los modos de juegos Que van a ser giratorios Antes de explicar esta noticia Te aclaro que yo ya viví esto No es el fin del mundo Antes tú le abas al botón De partida rápida solamente Y si te tocaba dominio Te tocaba dominio Y si te tocaba ofensiva Ofensiva Y en ese entonces Era una vaina Que se llamaba Grey Dracolina Bueno, una locura ahí Entonces Algunos modos de juegos Van a volverse Quizás una semana Si esté activo Quizás no ¿Sí? Por lo que yo entiendo Pero vamos a ver la explicación ¿Sí? Aquí dice ellos Que a medida que ellos Añaden nuevos modos de juego Es súper genial Porque la gente Disfruta más el juego Pero sin embargo Al ampliar la cantidad De modos La gente se divide más Es lógico Y eso Se vuelve más complicado El emparejamiento Por lo que ellos Están explicando ¿Sí? Lo que significa Que los grupos de jugadores Se diluyen cada vez más Ejemplo Puede ser que haya mucha gente De campeón Jugando Ofensiva de balizas Y allá sea el matchmaking Mucho mejor O Lo que sucede en FFA Que yo consigo Que el matchmaking allí Como que falla bastante Y sale gente muy débil O lo que sucede En dominio Que de repente Salen muchos clanes Y poca gente de campeón ¿Sí? Yo tengo a veces Batallas contra clanes Y mi equipo es Maestro y experto ¿Sí? Para evitar que eso se diluya Algunos modos de juego Van a ser giratorios No van a estar disponibles Siempre Acá Dicen que este cambio Se hace Porque el emparejamiento Se hace más largo Y menos confiable Lo que les acabo de decir Tengo batallas Donde es un clan de enemigos Y resulta que Gente maestro Gente experto Nivel 9 y 10 Me ha pasado Así que esto sí Doy fe De que sucede Todo el tiempo ¿Sí? ¿Cuál es la solución Que ellos van a dar Los modos de juego Giratorios? ¿Cuáles se van a quedar Siempre fijos? Es decir Si vamos a poder Escoger ese modo de juego Va a ser Dominio Y ofensiva De balizas Junto con Exterminio Que bueno Es un modo de juego Aparte Ya sabemos que Para poder obtener recursos Y los demás Se van a convertir En una rotación Regular Yo pregunté ¿Qué significaba esto? Y pues por lo que Entendieron Y me explicaron A mí Es que quizás Este FFA Dos días Tres días Y luego este Combate a muerte Otro dos Tres días O quizás No esté en una semana Así sucesivamente ¿Para qué se va a hacer esto? Porque actualmente Pues el matchmaking No está funcionando bien Y ellos necesitan Medir Hacer cambios Para que el juego Sea más disfrutable Yo de verdad Yo de verdad Digo Que hay partidas Que las estoy perdiendo En uno o dos minutos Porque sale gente Que no tiene buen nivel Que en verdad Que pues Da mucho que desear Hace dos disparos Y se larga la partida Entonces Yo creo que quizás Esto es para acomodar Esa parte Ojo Es mi opinión No sé Si hay un trasfondo Una teoría mística De que ya no hay jugadores Porque yo sé Que posiblemente La gente piense eso Pero antes Cuando War Robots Estuvo en su pick En la fama 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 Hizo lo mismo Entonces no sé Yo creo que es Que el matchmaking Está bastante jodido Al principio Los modos rotativos Van a ser Combate a muerte FFA Y el skirmish Y ojo con esto También van a haber Ciertas variaciones Ahorita es un PvP Es por 6 vs 6 Esto puede Esto puede cambiar Si son 6 vs 6 Pero esto puede cambiar Que van a haber Equipos más pequeños O más grandes Entonces van a ser 8 vs 8 O quizás van a ser 4 vs 4 O no sé No sé Y algunos tiempos Van a ser más cortos Y otros más largos Interesante ¿No? Interesante Imagínate Una batalla Donde hayan 8 vs 8 Y sean 20 minutos La batalla No mames En el futuro Usaremos modos rotativos Como campo de pruebas Y bueno Está genial Si esto acomoda El matchmaking Ojo Si lo acomoda No sé De qué va esto No me lo esperaba Así que no les puedo decir Nada más profundo Pero la cuestión es Que la gente Que juega Combate a muerte FFA Vayan alistando Su hangar Para jugar Dominio Y ofensiva De balizas Porque es lo que va a haber Siempre fijo Y estos Quizás No estén Todo el tiempo Disponibles Se les quiere Gente No se les olvide Darle like Déjame tu opinión De todo esto Bye bye